Ella coleta, porque conmigo se monta en la patineta, conmigo a todo baile se va, a ella le gusta la goba, picotera, ella le gusta la fiesta, y baila champeta como se mueve. B, la B, le gusta a mi aleteo, a todo lo baile la llevo, y si que. B, la B, aleteo. Yo no sé, pero yo me vine a palucar hoy. Dímelo, Scott. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ella coleta, porque conmigo se monta en la patineta, y conmigo a todo baile se va, a ella le gusta la goba, picotera, ella le gusta la fiesta, y baila champeta como se mueve no hay una pa. Ella, picotera, y soba la que soba, pita, 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 pita ¡Guelta! ¡Borra! ¡Borra! Ve la vez, le gusta a mí me en el trigo a todos los bailes la llevo y sin querer ir a batre Ve la vez le gusta a mí me en el trigo ¡Wow! Yo no vi el meque de Arjona todavía Vela, ve Y si que tira pa' hacer Más cruel Y si que tira pa' hacer Vela, ve Arriba los sombreros Arriba Arriba Vela, ve Le gusta a mi hija de estejo A todos los bailes la llevo Y si que tira pa' hacer Vela, ve Le gusta a mi hija de estejo Vela, ve Y si que tira pa' hacer Vela, ve Y si que tira pa' hacer Vela, ve Y si que tira pa' hacer Vela, ve Vela, ve Le gusta a mi hija de estejo A todos los bailes la llevo Vela, ve Vela, ve Le gusta a mi hija de estejo Vela, ve Vela, ve Y si que tira pa' hacer Vela, ve Y si que tira pa' hacer Vela, ve Solo con mi hija de estejo Vela, ve Ay, esto es hoy Vela, ve Vela, ve Vela, ve Vela, ve Vela, ve Vela, ve Vela, ve